Estaban en un retén, un pelotón de soldados, la judicial federal, toditos muy bien armados, esperando un contrabando que había sido denunciado. El jefe de judiciales al sargento platicando, la carga blanca es muy grande, la que estamos esperando, el jefe de traficantes fue federal a mi mando. El sargento le contesta, conozco bien a Martín, él no es hombre que se rinda, él va a pelear hasta el fin, si no le hacemos un plan, muchos vamos a morir. Venía Martín Cadena, en una troca amarilla, le atravesaron dos carros, gente de la policía, como si fuera a rendirse, se estacionaba en la orilla. Abriendo el fuego de pronto, cuando los dio a hacerse bola, doblandose casi todos, como si fueran de goma, el sargento cayó muerto, para donde el sol se asoma. Se oye un balazo de Mauser, después de la balacera, caía Martín al instante, tirado en la carretera, el jefe de judiciales salía de una arboleda. Cuando se estaba muriendo, Martín dice al federal, ya puede apartar la carga, como lo hacíamos allá, cuando usted era mi jefe, y reportar la mitad. Gracias. 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 Gracias.